Ayer, con la plata, ustedes preguntan dónde está la plata negra, la que se afanaron. En viajes, por ejemplo, ayer cuando salí a Macri en Suiza, hay dos soretes que se dedican sistemáticamente a escrachar a los funcionarios del gobierno de Macri. Son los mismos, pero están en Francia, están en Suiza, parece que están paseando por Europa. Y dicen, ¿quién viene ahora? Viene la prima de Macri. Ah, ¿a dónde hay que ir con una banana? La misma estúpida que le llevó una banana a Marcos Peña, creo que era Marcos Peña. Sí. Le entregó una banana en Londres. Ahora, y Macri, Macri baja el vidrio para saludarlo, porque es un pelotudo, con respeto a la investidura. Vos, escuchame, no... Mirá, este es el mejor ejemplo por qué estamos como estamos. Macri durante cuatro años creyó que el peronismo, el kirchnerismo, no el peronismo, Macri durante cuatro años creyó que el kirchnerismo era la oposición. Y no se dio cuenta que el kirchnerismo no tiene piedad a nadie, no tiene respeto por nada, no tiene... Así que, de la misma forma que en los 70 metían una bomba en un jardín de infantes, ahora le da lo mismo. Y te digo más, podía haber tenido un cuchillo el tipo. Y este bajó el vidrio y lo saludó porque vio la camiseta argentina. Entonces, realmente, por subestimar al kirchnerismo, Macri, hoy estamos contando voto a voto, porque esto es sinvergüenza, estos tres oretes que fueron a escracharte, son los mismos que están trabajando en Europa escrachando cuántos funcionarios argentinos vayan, si no nos quedan además como el culo en Europa, porque tres estúpidos de estos es una vergüenza, la culona esa que está ahí, es una vergüenza. Mirá, mirá qué contenta que se pone cuando... Ellos creen que hacen campaña política con esto. Realmente, acá hay que analizar dos cosas. Por un lado, Macri, Macri, que sigue confiando, creyendo que son todos amigos, que son todos argentinos amigos. Y por otro lado, estos tarados de colaguita negra, que se han afanado, porque vos no me vas a decir, son funcionarios. Sí. Que estos dos tienen tanta guita para estar hace un año y medio en Europa escrachando gente que se inaugura. Ahora, baja la ventana y se le da la mano. Y si le tenés un arma al otro... Por eso es lo mismo que dije recién, pero no me gustan. Es una locura. No, yo pienso eso y la verdad es que no me trae la cabeza. Una sanción por faltar el respeto. Disculpame que lo repita, pero no me trae la cabeza. ¿Eh? La mina vive en Nueva York. Sí. Y el tipo en Suiza. En Suiza. Ah, bueno. Pero era... El tipo es cordobés, trabaja en Esmata. En Esmata. Es cordobés de Esmata. Mirá, un cordobés... Mirá qué bien que laburaba en Esmata. Muy bien, Leva, ¿eh? Qué buen sueldo. ¿Puedo entrar en Esmata? Sí, claro, claro. Te conviene más entrar en Los K. Ah. Que después te dan becas para todo el mundo. Donde te dan vuelta te pegan un flechazo. Es lo que te digo de los jíbaros. Chicos, no se puede estar reduciendo cabellas. Flechazos te reducen la cabeza. No los vas a comprar jamás porque son malos. El tipo malo es... Mirá, yo no voy a hablar con nombres, pero hay un periodista de deportes que cada vez que tuvo una desgracia en su vida yo llamé para solidarizarme. Porque me partió el alma. Ha tenido un infarto y me puse a disposición para lo que necesite. Ha tenido una desgracia familiar y me puse a disposición para lo que necesite. El tipo, cada vez que puede, me destroza. Pero vos sabés que sale del hospital y me destroza. ¿Por qué es K? Y digo, pues yo no puedo creer que este tipo, que a mí me cae simpático, y que cada vez que le pasa algo, hablo con la mujer y digo, mirá, disculpame, soy Fabio Checopar. Lo que necesite es contar conmigo. No cambia la naturaleza. No cambia la naturaleza. Porque decía mí, mañana, Cristina, me ha pasado cuando yo estuve mal. Había tipos que eran enemigos míos, de los medios, y han llamado para solidarizarse. Y yo nunca más en la vida les pegué, me podían pegar, pero no, gracias por lo que hiciste. Pero esta gente no tiene sentimientos, flaco. No tienen sentimientos. Vas y te juntás a hablar y le decís, no nos peguemos más, boludo. No, olvidate. A la noche te pegan de nuevo. Es terrible. Además, ¿sabés dónde pegan los K? A los tobillos. Se meten con la sexualidad. Se meten con el pasado. Cosas feas, a las miserias. A las miserias humanas. Son miserables. Son, en la política de la miseria. Sí. El otro día me acuerdo que el Chivo Rossi le tuiteó al vicepresidente de Macri, ¿cómo se llama? A Pichetto. Pichetto. Le puso, era hora que salgas del placar, del clóset, y que contestes como un machito. Y Pichetto dijo, qué feo, ¿qué tiene que ver? No, porque se comentaba de Pichetto, y Pichetto dijo, pero yo no tengo por qué andar reafirmando mi sexualidad. Y si es gay, es un problema de él. No es gay, pero igual. Sí. Pero como se comentaba, vamos a engrosar el... Y si es puto. ¿Qué? A ver, puede ser el mejor presidente del mundo. Claro, ¿qué tiene que ver? A ver, puede ser el mejor actor del mundo, puede ser el mejor marín del mundo, Chivo Rossi. Por lo menos, a él no le robaron un misil y un arsenal cuando era ministro de seguridad. Entonces, realmente, esa necesidad que tienen de ser mejores porque denigran al otro. Ensuciar al pedo. claro, exacto. Ensuciar al pedo, viste, vivir ensuciando gente del pedo. Pero hay mucha gente que hay así, que se piensa que es mejor porque denigra. Cuando Cristina hizo, Cristina hizo una cadena nacional para enchastrar a un viejo que tenía un inmobiliario en Belgrano. Y dio la dirección de la inmobiliaria. que lo mató. Que es un delito. Cerró la inmobiliaria. Pero, claro, pero son tan roñosos que te pegan donde... Han salido conmigo cuando me quieren pegar ese criminal que mató un pibe. Sí, sí. Van a la deje... Es la vieja de mierda que pasó el otro día, la cascarrante alta. Que pasó y dijo, te tenían que matar en el asalto. El odio... Qué hermoso. No, pero vos sabés que cuando ves un K te das cuenta de la cara de odio. Porque no es un peronista. El peronista se ríe, se cae de risa. El K viene con barba, odio, resentimiento. Entonces, van al canal, al canal K, y dicen, ¿qué opinás de que el gobierno encontró 200 millones de dólares en lingotes de oro que los va a poner para los jubilados? Que es una desgracia para la Argentina. Tanto oro que intoxica la mente. Te buscan la vuelta, a ver, todo está mal, todo es malo. ¿Entendés? Y yo lo viví en los 70. Es todo odio, es resentimiento, odio al que tiene, odio a la plata, no a la de ellos, a la robada, odio a la plata del otro, odio a las vacaciones, odio a los viajes, odio a los autos, odian todo. Entonces, yo creo que para afiliarte, si usted tiene mucho odio encima, sí, entonces lo afiliamos, firme acá.